uepa que es la que hay corillo bienvenidos a un día conmigo hoy es domingo y son las 7 33 am mi gente o sea que hace frio i forgot my hand sanitizer hello anyways ya aprender la cosita de las nalguitas porque hace frio pero tengo el pelo bien al carete maravilla ok lo primero que voy a hacer hoy es ir al gimnasio que el viernes tuve un una noche de vino con pizza y película y pues la pipa está un poquito ready que lo mira yo bien reciclaje esto era una jarra de chery en nada es una jarra para mí yo sé que mucha gente le gusta como que a dormir tarde los fines de semana pero los domingos yo no sé por qué a mí me encanta levantarme temprano y para el gimnasio uno porque el parking está súper mega más fácil porque en nueva york tú no tienes que pagar el meter los domingos ni nada de eso yo te puedes cualquier donde de la gana si encuentras cualquier anyway cuéntenme en que a ustedes le gusta hacer los domingos eso es lo peor salir de tu casa y no tener tu celular like trágame tierra en verdad me gusta me gusta me gusta el tipo está trippy me gusta me gusta vámonos para el gim a quemar los chicos para después comer más oye díganme le gustaría un vídeo drive with me en lo que tú sabes nada más me paso guiando y hablando con ustedes así de bochinche de bobería aunque mira hoy también me tengo que picar la copa la poina la tengo bien trili y y i don't like it terminamos el gym hoy como que no le metí un mega super workout brutal pero por lo menos hice un dominio workout eso pasa a veces yo como que voy para el gym y estoy como que en otro mundo y eso fue lo que pasó hoy y pues no le metí como que es súper súper hard pero estamos bien por lo menos movimos el cuerpo sudamos un poquito estoy loca para que se acabe el invierno este frío me tiene con los huesos congelados y quiero una alcapurria donde puedo ir a comprar una alcapurria hola ¿quién es esto? ¿quién es esto? ¿quién es esto? ¿para mami? ¿está para mami? tenía que salir de la cámara un ratito ¿eh? ¿está papá? dame papá, dame papá siempre que regreso a la casa ella me trae el juguetito it's so freaky cute ok tengo hambre pero estoy aguantando para comer comida criolla creo que lo que voy a comer ahora es un yogurt te digo estoy bien antojada de comida criolla solo que quiero una chuleta con un arroz con habichuela una alcapurria una canoa si tienen a ver que tengo aquí y tengo tengo este chobani flip me voy a comer esto por ahora me voy a bañar y después nos vamos al tal pero sí tiene como que unos cronchecitos esto está bien rico y te gusta la caneta ¿puedo ayudarte? hola ok les voy a enseñar mi manera nueva favorita de hacer café y tengo una obsesión con café compré este vietnamese coffee drip y me ha encantado hacer el café con esto porque como que le da un saborcito diferente les dejo el link abajo en el description box si quieren probarlo lo que hacemos es le echas como dos cucharas de café del café que tú quieras este café nuevo que estoy probando es vietnamese coffee porque se me acabo el café colombiano se me acabo el café puertorriqueño y ahora quiero café diferente quiero como que un sabor diferente en la boca viene con esta cosita lo pones por encima y ahí es para el que el agua se hierva el agua es oh ouch hot primero le echas un poquito de agua para que el café como que se abra se absuelva fina what poquito a poquito el café va a estar ahí bajando el cafecito está bajando poquito a poco ok y ahora después como de un minuto le echamos el resto del agua lo tapamos y voilà y quiero el café con hielo so voy a dejar que esto termine de hacer drip drip ok ahora el café me terminó de drip drip para la parte más importante leche condensada ok mi gente I know this sounds weird pero si tú no has probado café con leche condensada thank me later porque te va a cambiar la vida ok se le voy a echar una cuchara de leche condensada ahora que el café todavía está como que warm lo mezclamos wait for it pero regreso Janji limpia ok voy a echarle hielito a mi café ok si ustedes no saben sobre estas cositas para hacer el hielo redondo oh my god you're missing out de verdad porque cuando tú haces el hielo así super mega grande y redondo el hielo se derrita más suave y a mí me encanta usar este hielo para el coctel y también para el café les dejo el link de donde lo compré anyways echarle hielito al café así que ya no sé por qué he estado super mega obsesionada con Blackpink últimamente y estuve ayer el día completo viendo videos de Blackpink o sea que creo que voy a recrear el maquillaje de una de esas muchachas oh my god tengo un maldito dilema mira me hice wax en los labios y mira lo que la pega como que me jaló la piel y está super fucking irritated me veo tan estúpida ahora mismo tengo mi mini mimi hola hola ok pues me arreglé un poquito me piqué la pollina y ahora vamos a ir a comprar comida puertorriqueña porque tengo una hambre y les dije que quiero al capurri hoy soy voy a comer al capurriese antes de llegar sí, debemos hacer eso te vas a pedir, ¿qué quieres comer? ¿qué quieres comer? ¿qué quieres comer? un mofongo un mofongo con guapernil no, 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 no lo puedo comer ¿puedo pedir una orden para recoger? sí, quédate no, no, no no, no, no no, no 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 ok, voy a dejar la comida en la casa y voy a llevar a peanut al dog park tengo una pregunta en puerto rico hay dog parks este, yo como que no creo que nunca he visto uno y presiento que dog park es más como una cosa de los Estados Unidos no 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 no